Hola chicos, álgebra 37, división de polinomios. Le decimos lo mismo ahora, deja solo el primero que tenga valor, el 0 ya, para pintarada, invisible, se puede quedar. El 4, tapa el resto y dices 4 entre 2, vaya hombre, otra vez a 2, lo mismo. 2 por 1, más por más, más, pero al ir volando cambia de signo. Menos 2, debajo del 8. Y el 2, más por más, más, y al caminar, al volar, se cambia de signo y viene aquí como menos 4. Cuenta de restar, 4 menos 4, 0. Cuenta de restar, de 2 a 8, 6. Cuenta de restar, de nada a 3, 3. Por último, le decimos, ese que es el primero que tiene valor, el 0 ya desaparece. Y decimos 6 entre 2, fíjate que siempre nos fijamos, el de la izquierda con el de la izquierda. 6 entre 2, que son los más chulillos, son los mayores, porque este son 6 decenas, mientras que este es 3 unidades. Y este es 6 decenas, este vale 20, y este vale 60, este vale 1, y este vale 3. Entonces le dice el 2 al 1, oye, aquí mando yo, que mando 20. Y dice el 6, aquí mando yo 60, mando más que tú, que mandas 3. Bien, entonces el 6 dice 6 entre 2, a 3. Y empezamos ahora, 3 por 1, más por más, más, 3 por 1 es 3. Al caminar, al volar, se cambia de signo y llega aquí como menos 3. Y le decimos, espérate ahí. 3 por 2, 6. Baja aquí como menos 6. Y ahora, hacemos las cuentas. Oiga, ¿cuál se tiene que hacer antes? Hombre, en este caso da lo mismo, hacer esta primero que esta primero. Normalmente hacemos esta primero, y luego esta. Pero bueno, no, no, primero, perdón, primero hacemos esta. Y luego hacemos esta. En este caso va a dar lo mismo, ¿por qué? Porque de 3 a 3, 0, y de 6 a 6, 0. Ya hemos hecho la cuenta a lo pequeño. Con restas indicadas, y todo eso. Bien, pues ahora, vamos a hacer la cuenta a lo algebraico. Al modo algebraico. Algebraico. Algebraico, ¿de dónde vendrá? Pues de álgebra. Y para eso, no cogemos la cuenta normal. Cogemos la cuenta del niño pequeño. Y la ponemos aquí, bien puesta. Pero con los números todavía más gordos. Más separados, más huecos. Para que lo veas. Mira. El 4. El 6. El 8. El 3. Dividido. Entre el 2. Y el 1. Todavía se me antoja que están muy juntos. ¿Eh? Me gusta que estén más separaditos. Independientes. 4. 6. 8. Y 3. Bien. Podemos ir haciendo lo mismo. Fíjate. Este. Por ser esto. De base 10. Es decir, que trabajamos con 10 dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En total, 10. Por ser de base 10. ¿Eh? Este número, el 3, vale 3. Pero eso sería 3 por x a la 0. Cuando x vale 10. Es decir, en el, en el, en la base 10 o base decimal, base 10, trabajando con 10 dígitos. Es una cuenta algebraica, donde la x es 10. ¿X a la 0 cuánto era? 1. ¿Cuánto vale 3? 3 por 1, 3. Este 8, en realidad, es 8 por x a la 1. Y aquí pondríamos un más. Oiga, x a la 1 vale 10. Ah, sí, porque este es 8 por 10, que vale 80. Este es el de las decenas. Este 8 no vale 8. Este vale 8 por 10. Seguimos al siguiente. Este 6, en realidad, es 6 por x al cuadrado. Porque x al cuadrado es 10 por 10, y 10 por 10 son 100. ¿Cuánto es 6 por 100? 600. Por eso digo, 600, 80 y 3. Y un signo para que se vea que lo que se hace en realidad es sumar. Tú sumas a 600, le sumas 80 y le sumas 3. Y por último, el 4 sería por x, mira, 0, 1, 2, 3. Entonces, por x al cubo. ¿Qué es x al cubo? 10 por 10 por 10, que es 1.000. 4 por 1.000, 4.000. Por eso decimos 4.000, 680 y 3. 4.000, 680 y 3. Anda, pues esto no lo habíamos visto antes, bueno. Es que a veces, es mejor no decir todo. Porque si te dicen todo, te aturullan y te lías, y no aprenderías nunca a hacer las cuentas. Entonces, cuando te enseñamos a dividir por 21, te decimos, mira, el chulo con el chulo, el de la izquierda con el de la izquierda, y nos inventamos cosas de esas. Pero no te decimos lo que realmente era, porque esto era álgebra. Esto era álgebra, pero no te lo dijimos. Hoy ha llegado el día que te estás entrando de que las cuentas de dividir son una división de un polinomio entre otro polinomio, porque este es el 20. El 20 es 2 por x a la 1. 1, x a la 1 es 10, 2 por 10 es 20, más el 1 por x a la 0. x a la 0 es 1, 1 por 1 es 1. Oiga, esto de x a la 0 se lo podía ahorrar, ¿verdad? Para no gastar tiza. Tienes razón, me lo podría ahorrar. Pero oye, queda bonito ver a todas las x bien, hermanadas, en fila, que no falta ninguna, porque dirías, mira, está con la x3, la x2, la x1. Oye, la x0, sí, también está, hombre, ha venido a la fiesta, también. ¿Eh? Vale. Pues bien, entonces ahora vamos a hacer lo mismo que allí. Te fijas tú en el 4x3 y en el 2x. Y dices, si yo divido, o sea, lo mismo que antes decíamos, 4 para 2, a 2. Pues ahora dirás, 4x3 entre 2x, 4x3 entre 2x, ¿qué queda? Quedaría, eh, 4x3 entre 2x, 4 entre 2, a 2, y x3 entre x, 2x, 2. Pues dices, 2, pero no es 2, así que es 2x, 2. Te repito, me he fijado solo en el término de la izquierda, el término mayor, y el término de la izquierda. Igual que en la cuenta, 4 entre 2, a 2. Pues aquí digo, 4x3 entre 2x, 2x2. Y ahora hacemos exactamente lo mismo que en la cuenta, lo mismo. ¿Qué hacías antes? Multiplicabas 2 por 2 y venías aquí. Pues ahora también. Ah, no, que primero multiplicabas 2 por 1 y venías al de al lado. Pues ahora también. Como quieras. Lo que pasa es que aquí era necesario, muchas veces, decir, primero 2 por 1 y luego 2 por 2. Es decir, había que seguir ese orden 2 por 1 y luego 2 por 2. Aquí, algebraicamente, da lo mismo. O sea que, más fácil todavía. O sea, puedes empezar diciendo, 2x2 por 2x, mira, 2x2 por 2x. 2 por 2, 4. x2 por x, ¿qué? x3. 4x3. ¿Qué hacíamos con el número cuando venía volando? Cambiarle de signo. Pues, ¿qué haremos nosotros ahora con el 4x3? Que ha salido positivo, porque es más por más. Pues, si ha salido positivo, viene por aquí, se cambia en menos y llega aquí debajo de este. Ah, menos 4x3. Perfecto. Vale. Y ahora, multiplicamos por el otro. Eso sí, puedes hacerlo en el orden que quieras. Este por este, este por este. Pero, pero, no te olvides de hacer los dos. ¿Eh? 2x2 por 1. Porque x es x a la cero, es 1. 2x2 por 1, 2x2. Entonces, dices 2x2 por 1, 2x2. Se cambia de signo y llega aquí como menos 2x2. Que nos va genial porque son términos semejantes. Entonces, ahora, restamos como hacía el niño pequeño. Restamos como hacía el niño pequeño y decimos. 4x3 menos 4x3. ¡Pum! Se va. Cero. Cero. Más 6x2 menos 2x2. Más 6 menos 2. 4x2. Ya los otros, que no están gastados, son como petardos que todavía no han explotado. Pues, dices más, más, 8x a la 1, más 3 por x a la cero. Bien. Seguimos. Segunda parte. Coges el primero con el primero y dices 4x2 entre 2x. Si quieres hacerlo aquí, si no lo quieres hacer de cabeza, sería 4x2 entre 2x. 4 entre 2 a 2 y x2 entre x a x. 2x. Pues, dices tú, más entre más a más. 4x2 entre 2x, 2x. Y ahora, vuelta a empezar. Una vez que lo tienes aquí, dices, bueno, vamos a hacer ahora primero por este. A que nos enfade. Y diremos, 2x por 1, porque la x0 es el otro 1. 2x por 1, que es 2x, donde lo pondremos debajo de su término semejante, que es 8x. Entonces, pero cambiado de signo. Porque es más por más, más. Al volar, se cambia de signo y viene como menos 2x. Y ahora, el siguiente. 2x por 2x. Son 4x2. Positiva, sí señor, más por más. Pero al volar, se cambia de signo y viene como menos 4x2. Lo mismo ahora. 4x2. Menos 4x2 se va. Más 8. Menos 2 son 6x. Y este que no se ha consumido todavía, más 3. 3 al x0. Ya decimos, bueno, ya te hemos puesto bastante. Por una vez que no te pongamos no pasa nada, ¿vale? De acuerdo, vale. Si quieres te ponemos. Pero bueno, es igual. No te ponemos. 6x más 3. Y lo mismo aquí le decimos, oye, x más 0, x a la 0. Ya está bien, ¿no? Porque no te vamos a poner toda la vida. Bueno, pues vale, me puedes quitar, ¿de acuerdo? Bien. Entonces diremos ahora, primero con primero. 6x entre 2x. ¿Qué es 6x entre 2x? 6 entre 2, 3. x entre x se van y queda un 1. 3. 3. Pues dices, más 3. Y ahora este 3 se multiplica por este y se multiplica por este. Y decimos, 3 por 1. Más por más. Más por más, más. 3 por 1 es 3, pero cuando vuela, llega con signo cambiado. Menos 3. Y ahora, 3 por 2x. 3 por 2x son 6x. Positivas. Más por más. Cambia de signo a llegar aquí. Menos 6x. 3 por 2x. Resta si te queda 6x menos 6x, 0. Y 3 menos 3, 0. 0 más 0 que es 0. Esta cuenta es exacta. ¿Por qué? Porque la de resto, 0. Igual que daba de resto, 0 esta. Bueno. Te recomiendo que lo pongas otra vez, el vídeo. ¿Eh? Porque esto tiene mucha importancia ahora para todos los ejercicios restantes. Tiene mucha importancia este sistema. Yo creo que el comparar con la cuenta normal, con la cuenta del niño pequeño y con lo algebraico, te habrá servido. En fin. No sé qué más decirte. Porque esto realmente es fácil. El álgebra es fácil. Ah. Y si quieres hacer la prueba, para ver si está bien o no, pues lo mismo que en las divisiones normales. ¿Qué hacías aquí? Si coger el 223, que era el cociente, lo multiplicabas por 21, pam, 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 y te tenía que salir una cantidad que aquí, 4683, te tiene que dar. Sumabas el resto que está ahí y te queda lo mismo. ¿Que te llega a quedar un resto? Lo pondrías aquí. Más 3 de resto, más 4 de resto, y te daba el dividendo. Pues aquí lo mismo. Aquí, si coges este polinomio cociente, lo multiplicas por este binomio divisor, te tiene que dar el polinomio dividendo. Me gustaría seguir con el siguiente ejercicio, porque el vídeo tenía tres ejercicios. Pero yo creo que los vamos a dejar ya para el siguiente. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego. Y recuerda que no te he enseñado nada, que ya lo sabías tú.